Ahora, en Baton Rouge, después de haber estado en Memphis ahí, terminas tu carrera como ingeniería civil, vas becada, o sea, el fútbol te permite conseguir esa beca en dos muy buenas universidades. Sí, así es, sí, me fui allá a la universidad en Estados Unidos carísima y sí, por medio de la beca pude estudiar, digo, el apoyo económico en Estados Unidos es impresionante a los atletas. A los deportistas. Entonces, sí, a los deportistas, entonces, sí, es increíble el apoyo, te dan todo, o sea, para que puedas estudiar allá, para que te puedas desarrollar y ya, pues te dura cuatro temporadas la beca, ¿no? Entonces, o sea, me tuve que graduar cuando me gradué porque ya no tenía para, ya no tenía elegibilidad para más, ¿no? Entonces, apurarle, porque perdí un poco el semestre al transferirme, perdí un semestre más o menos, entonces, pues, tenía que graduarme para... Ahí viste, Natalia, ahí viste por primera vez el beneficio económico por jugar fútbol, vamos a decir, pero ¿en qué momento inicia tu etapa formal como profesional? ¿En qué momento llegas a un equipo que te paga por jugar? Sí, ahí sí lo percibes y no, o sea, en ese momento no te das cuenta de todo lo que te están dando por jugar fútbol, ya ahorita lo veo todavía más, pero bueno, me gradué en diciembre de 2015 y decido, o sea, quiero dedicarme al ingeniero civil o quiero seguir jugando fútbol. Y ya llevaba varios meses, o sea, varios años pensando en que sí quería jugar fútbol profesional y ya me gradué en diciembre y digo, pues va, lo voy a tirar al fútbol profesional 100%, no existía todavía la liga femenil en México, entonces, pues, igual, como de chiquita, ¿no? preguntando, tocando puertas a ver a dónde juego ahora y cómo le hago y ahí vas viendo, a través de contactos ahí de amigas de selección, pues, consigue un agente y el agente, pues, que sale de un equipo en Islandia que está bien interesado, ¿no? Por ahí de febrero. Y yo, pues, Islandia, ¿dónde queda eso? Pues va, no sé dónde esté, pero suena bien. Mitad de temporada en otros países europeos, o sea, pleno mitad. Los países nórdicos corren más o menos de marzo a septiembre, entonces, como que el timing estaba perfecto para una liga nórdica, ¿no? Y, pues, ya, ahí sale mi primer contrato en Islandia. Y, sí, me acuerdo, mi primer sueldo, o sea, nunca me habían pagado. Yo decía, qué impresionante que me estén pagando por algo que toda mi vida lo he hecho gratis. Bueno, así lo percibía yo, ¿verdad? Claro, algo que te encanta hacer, ¿no? Y, además, te están pagando. ¿Cuánto tiempo duraste en Islandia? Ni siquiera en Reykjavik, ¿verdad? ¿Algún pueblo cercano a Reykjavik? O no sé qué tal. Estábamos, estaba yo en la segunda ciudad más grande de Islandia, Akureiri se llama, y segunda ciudad más grande, y es un pueblo, ¿verdad? Es más chico que Santiago Nuevo León. Con selección mexicana, Natalia, ¿cuál dirías que fue tu punto culminante, tu momento más importante con la selección mexicana femenina? Selección mexicana, pues, estuve en dos procesos sub-20, dos mundiales sub-20, en el primero, cada proceso, y cada cosa es muy única. O sea, el primero fue la primera vez que pasó una selección femenina a cuartos de final. Entonces, eso fue un gran logro. Y ya el segundo proceso, igual llegamos a cuartos de final. Y ya con, pues yo ya más grande, con más experiencia, lo viví muy diferente, ¿no? Ya teniendo un peso un poquito más importante en el equipo. Entonces, son muy diferentes experiencias, pero esas dos me encantaron, o sea, por todo lo que se vive en un mundial sub-20. De ahí he tenido convocatorias a selección mayor, torneos con selección mayor. No he jugado un mundial mayor como para decir, bueno, esto fue mejor que la sub-20. O sea, para mí el mundial sub-20 era lo más padre, porque representa a su país en un torneo tan importante como lo es un mundial sub-20. Este, llegué a anotar en los dos mundiales. Entonces, esos momentos de anotar el gol o de estar cantando incluso el himno, sí se te pone, o sea, se te pone la piel chinita. En el segundo, en el segundo mundial, nos tocó el partido inaugural contra Japón, en Japón, y pues cantando el himno nacional, ¿no? Ahí yo estaba de titular cantando el himno nacional, o sea, me acuerdo que hasta lloré. O sea, es tanta esa, de acordarme de que desde chiquita no era mi sueño. Desde chiquita que cantaba el himno, me imaginaba cantar un día en un estadio el himno de la selección. Y te lo imaginas y dices, bueno, eso nunca va a pasar, no sé. O sea, nunca te imaginas que se llegue a realizar eso, ¿no? Y pasó. Entonces, en ese momento me vino así el recuerdo de todo esto, y son momentos muy especiales, pues porque toda mi vida llevo a ese momento, ¿sabes? Y toda mi vida imaginé algo así, y está pasando. Entonces, fuera de lo futbolístico, de qué tan lejos llegue, que goles o no, esos momentos donde te das cuenta, o mi primer sueldo, ¿no? Te das cuenta de, wow, o sea, ahora está pasando algo que jamás pensé que se iba a hacer realidad, ¿no? O sea, algo que yo decía, imagínate que algún día me paguen por hacer esto, porque no existía la liga femenil, no sabía cómo iba a jugar fútbol en México. Este, entonces, pues me tocó en Islandia, ¿no? Todas estas anécdotas, creo que cada uno es muy peculiar, pero en selección sí es muy diferente cada proceso que se vive. De esos dos goles, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es tu mejor gol con selección? Uy, no. ¿O de esos dos que fueron más importantes? Pues, técnicamente, el primero es mayor dificultad, el segundo es un cabezazo un poquito más sencillo, pero el segundo representaba, o sea, el segundo gol representaba un pase a unos cuartos de final, o sea, era casi que asegurando el pase, ¿no? Era el segundo gol contra Nueva Zelanda en fase de grupos. Ese de cabeza. Ese de cabeza. Y el primero fue, el entre de cambio fue el 3-1, o sea, uno para México contra Corea del Sur en cuartos de final. O sea, ese fue el primer gol de cualquier selección femenil en unos cuartos de final, en una siguiente fase. Entonces, tiene ese peso como quizá de estadística, pero realmente, pues, no, no, minuto ochenta y tantos, no figuraba mucho. El otro tenía más peso, ¿no? Pero es un golazo. ¿Puedes describir ese gol? Es un golazo. ¿Cómo lo recuerdas? Entré de volante derecho, o sea, de extremo derecho, y me acuerdo que hago una conducción hacia el centro, como para, mi intención era ya sea filtrar o tirar a gol, y se la paso a Charlene, y Charlene como que me la regresa, creo que como que intentó tirar a gol o algo, se traba, me la regresa, y en eso me llega una coreana, le hago una finta, o sea, un quiebre, me la pongo en perfil derecho, y tiro cruzado. O sea, ahí ya realmente estaba, pues, del lado derecho, ¿no? Entonces tiro cruzado, y sí, bastante lejos, no sé cuántos metros estaba, y la portería, pues, no, la toca, pero no llega, y pues ya me voy festejando como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo, pero realmente era el 3-1, este, minuto 80 y tanto. El estadio ahí sí que estaba impresionante, el estadio en Alemania, en Dresden, con creo que 20 mil aficionados, digo, para mí en esa época 20 mil era, pues, está toda Alemania aquí, y todos cantando, coreando México, o sea, no sé por qué nos, o yo lo percibí así, querían que, como que les gustaba mucho México, y echándonos porras, puro alemán, ¿no? O sea, no había muchos mexicanos. Entonces, sí, ese sentimiento estuvo muy padre, que tengo el recuerdo de que la gente está gritando, México, México, no sé si pasó o no, si lo soñé, pero creo que sí estaba pasando. Entonces, como que toda esa mezcla fue, no, pues ya sabes, ¿no? Como metes un gol así, no me acuerdo del momento exactamente, pero se te, no sabes ni qué estás haciendo, ¿no? O sea, se te borra todo y festejas, y es como un, es una adrenalina máxima. Gracias. 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 Gracias.